Hola, ¿qué tal mis amores bellos? Bienvenidos a un video a mi canal de YouTube de Ana Bella Galeano. Hoy les traigo un try-on en traje de baño con este bello paisaje de la Laguna de Jilua. Y bueno, antes de iniciar, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Está saliendo aquí al ladito la cajita de informaciones de todas mis plataformas. Y recuerda que tengo Only y siempre dejo descuento para todos mis seguidores. Aparte de eso, tengo Fansly, el link de Fansly y Only lo dejo en la descripción de este video anclado y el link de Patreon para todos mis fans desde hace 4 años lo dejo en la descripción de este video. Sígueme en Instagram, Ana-Bella-Galeano. Un beso a la gente que se conectó desde las 7 y media al chat en vivo. Recuerda que el video está grabado y estoy conversando con ustedes. Damos inicio con este try-on de traje de baño. Bueno, este es el outfit que estamos utilizando en la grabación de este video. Y este es el primer traje de baño. Blanco de dos piezas con cadenitas. Esta decoración que tiene del hilo. Por Dios, miren esto. Qué belleza. El blanco siempre luce en cualquier color de piel. Así que vamos a ver qué tal me queda. Vamos a alargar la pasarela y menos bla, 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 bla. Música 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 Ahora vamos con este azul eléctrico, súper exótico. Esta es la parte de abajo, la tanguita. Y este de las pubis. Así que me lo voy a poner en este momento. Recuerden que es muy importante para mí. Los leo siempre. Dejen un comentario cuál es su traje de baño preferido. Llevamos dos. El blanco y ahora modelar el azul. Música 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 Ahora tenemos nuevamente otro traje de baño de una sola pieza. Este es diferente, pero no deja de ser exótico. Esta es la parte del bra y hay una parte que te cruza por toda la cintura para ponerse la tanguita. Miren qué color más bello. Parecido un tornasol, pero con naranja y amarillo. Mis colores preferidos en cachetero y de muchos de ustedes. Vamos a ponerlo en este momento y me dicen cuánto le dan a ese traje de baño. Música 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 Este traje de baño pica, 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 pica. Es el más atrevido que tengo. Y yo creo que se merece una rutina para PH con este traje de baño. Voten, voten, voten. Entre más likes de en el video, yo hago la rutina de ejercicio con este traje de baño para PH. Porque miren qué chiquito. Oh por Dios, es súper chiquito. Y esta es la parte de arriba. Esto es como un traje brasilene. Me lo voy a poner. Está lindo, parece un arco iris. Los colores. Música 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 Bueno mis amores, llego al final de este traje de baño esperando que lo hayas disfrutado. Que hayas elegido tu traje de baño preferido. Recuerda que si tú quieres un traje de baño solo me lo tienes que pedir en Instagram. Y yo te lo envío. Obviamente con costo adicional porque va con todos mis olores. Y ya saben mis amores bellos, siempre hay una versión hot de este video. Un traje en UD. Pero lo grabó desde mi casa. No lo voy a grabar con toda esta gente. Para que lo pidan. Para que lo pidan al DM en ONLY. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Un besito riquísimo para todos ustedes. Y los veo en ONLY, Patreon y hasta la próxima. Música 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 Música